En conferencia de prensa, Delgado propuso a las autoridades del sector de educación emitir una directiva que obligue a los directores de los colegios privados, en un plazo corto, presentar una declaración jurada de los últimos tres años, en la que señalen si se beneficiaron económicamente por alguna de las editoriales. Todos nosotros seguramente hemos estudiado, cuando estudiamos en el colegio, en textos escolares que eran textos de consulta, porque las tareas se hacían en cuaderno aparte. Bueno, las editoriales encontraron la fórmula perfecta para hacer que los libros quedaran inutilizados con el primer uso. Lo que hicieron entonces fue dejar unos casilleros o recuadros en el propio texto de consulta para que las tareas se hicieran ahí. De tal manera que los niños, cuando escribían sus respuestas, el profesor las califica con plumón o con lapicero, asegurándose que el libro quede inutilizado con el primer uso. Porque de esa manera, ese profesor y ese director, el próximo año, van a obligar a que se compren libros nuevos y a recibir una comisión. El parlamentario también aprovechó para solicitar a los padres de familia evitar por el momento la compra de textos escolares y esperar la aprobación del proyecto de ley que permite el empleo de libros usados, como en épocas anteriores. Está en manos del Congreso esta ley y yo espero que esta semana la aprobemos. Entonces el pedido a los padres de familia o en todo caso la sugerencia es no compren libros todavía hasta que este tema se esclarezca.